qué tal bienvenidos a bunker tu tienda en esta ocasión le traemos este modelo Versa BP9CC de la marca ASG vamos a proceder con lo que nos interesa propagandas imágenes de otros productos que manejan la marca que también lo traemos nosotros al país vienen los manuales o los instructivos esta es la especificación del arma cuidados precauciones no si no sabe reparar no está inventando por el tema de seguridad cómo se monta cómo se desmonta el tema de los balines lo del aceite o la lubricación y más ok ahora con lo importante aquí tenemos el arma es un arma relativamente pequeña modelo BP9CC Versa Ramos Mejía Argentina estructura de hierro sistema de blowback proveedor delgado ahora vamos con las especificaciones del arma que lo indica aquí en la caja aquí dice 168 milímetros o longitud 610 gramos calibre 4.5 20 disparos por proveedor o magazine metal y nylon esta indica que es de 2 joules aquí lo verificamos si aquí el arma lo dice que de 2 joules que es el equivalente a 350 pies por segundo se nota aquí 350 pies por segundo o 107 metros entonces vamos con lo importante tenemos el arma la cual dispara balines 4.5 aquí retiramos aquí en este botón de aquí de aquí la presiona y libera el proveedor acá en este botón de aquí lo presiona y libera esta tapa de aquí en esta tapa se coloca el aceite que recuerden el aceite no usa cualquiera tiene que ser aceite correcto no se pongan creativos hasta colocando aceites que no son para que puedan prolongar la vida útil a su rifle a su pistola perdón o rifle también no se usa cualquier aceite ok con estas perillas soltamos hasta que la cápsula caiga miren cómo queda y luego aquí mismo la van ajustando ahí se pone un poco dura entonces ustedes la van hasta que ya se perfura y se mantenga ya se mantuvo firme y esto lo colocan así y entra así y engancha entonces acá vamos con el tema del proveedor o magazine este como otro que ha montado mostrado en otros vídeos esto se corre y se engancha en la parte de atrás aquí lo ven ya queda enganchado ahí entonces los balines se colocan así mismo como estoy mostrando aquí colocan el balín aquí y se corre hacia atrás yo voy a colocar unos cuantos para el disparo o por temas de tiempo y vídeo para no hacerles el vídeo aburrido entonces aquí lo tenemos ahí ven cuantos balines se colocaron y esto lo retiramos así suave lo vamos corriendo ayudándolo para que no se salgan todos los para que no se salgan todos los mira aquí me soltó dos balines no se preocupen ustedes pueden volver a ingresarlos los dos y aquí está el tercero y así debe quedar así ya estando bien colocados los balines procedemos a montar el proveedor ahí el seguro de esta arma está en este lado ahí está ahí cuando está en la flecha de una flechita señala ese safe y cuando está hacia arriba la f de fire o disparar entonces ahora mismo está con el seguro bueno no está con el seguro si decía fire ok aquí está con el seguro lo único malo que cuando está con el seguro y usted aprieta en el gatillo ella libera los balines pues en ese caso no pasa nada colocamos el seguro retiramos el proveedor y volvemos a montar los peles los balines perdón la costumbre ya de los peles por los rifles le montamos tres balines más vamos a hacer la prueba de disparo que es lo que nos interesa ya con los balines montados le echamos nuevamente el proveedor ahí está ahora sí lo ponemos en fire y aquí hacemos los disparos y aquí hacemos los disparos ahí está tercer disparo y se se quedó sin municiones y el arma se queda hacia atrás como las armas de verdad a esta pistola como otros modelos que he mostrado aquí también se le puede colocar un láser en este caso este láser no porque es muy largo o queda muy afuera miren cómo queda la varilla pero igualmente lo voy a montar cómo quedaría hay láser que son más cortos ahora mismo no tengo disponible por igual los manejo así el láser me estoy apuntando la mano porque ya dispare todas las municiones entonces este láser es verde porque aquí si se nota entonces ya quedaría así hay láser que son un poco más corto yo los vendo más no tengo disponible el valorismo pero es para que vean que si le funciona un láser ok ese cayó porque nomás lo puse así mientras entonces eso será todo en cuanto al modelo BP9CC de la marca Versa que la manejamos nosotros estructura de metal sistema de blowback calibro 4.5 2 joules y eso será todo recuerden suscribirte a nuestro canal y darnos su like